No sé si tendrán oído lo importante que fue el señor de Sipán, pero bueno, entendernos digamos que el descubrimiento de su tumba en Perú es comparable arqueológicamente al hallazgo de la de Tutankamón en Egipto, y es que el señor de Sipán fue un rey mochica, el mayor dignatario de esta cultura precolombina que se desarrolló en Perú durante más o menos los siete primeros siglos de nuestra era. Su tumba fue descubierta en verdad hace pocos años, 1987, y con ella pues salió a la luz todo el esplendor que rodeaba la muerte entre los antiguos reyes peruanos. Pero el señor de Sipán no fue enterrado solo, o sea, le acompañaron que fueron sacrificados para seguir sirviendo a su señor en el Mahayat. Poco gracia debía de hacer por aquel entonces estar en la nómina del señor de Sipán, y es que bueno, el hallazgo de su tumba fue un acontecimiento pues arqueológico porque además de estar intacta y guardar los restos del monarca peruano pues aclaró todo el ritual funerario que se llevaban a cabo, que hasta el momento del descubrimiento y posterior estudio se creía que eran solo leyendas. Imaginen, o sea, la tumba del señor de Sipán que era una pirámide truncada cuya edificación no podía dar idea de lo que guardaba en su interior, y bueno, en el centro de la cámara funeraria ha estado en los restos del señor, a los lados dos llamas, y en una esquina el cuerpo de un niño como símbolo de regeneración. En la cabeza del sarcófago se encontró un ataúd de caña con una de las jóvenes esposas y un poco más arriba otra esposa con el pie izquierdo amputado. Quizás pretendió huir antes de ser sacrificada y tomaron la drástica decisión de amputar para evitar futuras intentonas, no se sabe. Pero a los pies del señor de Sipán se halló a la esposa principal y cerca también del sarcófago real a dos jefes militares y a un perro. Pero no un perro cualquiera, o sea, un can nativo de Perú desprovisto de pelo y llamado viringo. Que se trata de una de las seis razas caninas sin pelaje que existen en el mundo. Sí serán importantes estos perros que están declarados Patrimonio Nacional de Perú. Y bueno, esta parte del recinto fue cubierta y sellada con vigas de arrobo, pero en una de las paredes apareció el cuerpo de un vigía. Y dentro del relleno, el de otro guardián, pues una tumba muy concurrida. El ajuar funerario en la tumba del señor de Sipán está considerado como una obra maestra de la orfebrería americana y tiene un valor pues incalculable. Y es que los retos del señor también pudieron ser estudiados. Se averiguó entre otros asuntos que murió hacia los 40 años con aparente buena salud porque solo padecía en principio de artritis. Sus huesos contaron a forenses y antropólogos que el monarca trabajó poco y que midió unos 67 más o menos. Mientras que la dentadura habla de que su dieta fue de lujo. O sea, pescado, mariscos, asados de llama, venados a la parrilla y de postre, chirimo, como ya saben, más o menos. Pero bueno, espero que les haya gustado y nada, que nos vemos el próximo día con más cositas. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!